Las directivas del Colegio San José de Guanentá, por medio de su representante legal, el rector José Antonio Ballesteros, socializaron ante Tele San Gil la conformación y consolidación de la banda sinfónica de la institución. La ciudadanía ya sanjileña empieza a conocer el proyecto extraordinario en el que nos hemos embarcado, en el que nos hemos embarcado en el Colegio San José de Guanentá, que tiene relación con la creación y puesta en marcha de la banda sinfónica. El día 3 de octubre tuvimos la oportunidad de hacer la presentación formal de la banda en sociedad. Es un proyecto que podemos decir que arrancó, pero que arrancó con fuerza. Ya podemos decir que la banda ha sido solicitada, ha tenido participaciones incluso en encuentros de bandas musicales en Bucaramanga, en la Concha Acústica, ha hecho presencia también en las actividades de la Feria en Villanueva y ha sido invitada a distintos eventos y en la medida de lo posible nosotros le posibilitamos y viabilizamos la participación de nuestra banda. ¿Hay compromisos a corto plazo en los próximos días? Se está en la configuración de lo que podría ser el encuentro de bandas musicales en San Gil, de tal manera que oportunamente, tendiendo ya las fechas previstas para eso, pero esperamos hacerlo antes de finalizar el año en un encuentro de bandas musicales en San Gil. El directivo reconoce públicamente a la entidad artífice de la creación y dotación instrumental de este grupo. Los directivos de la cooperativa financiera con Ultrasan, que fueron los que hicieron posible esta realidad, en tanto nos donaron instrumentos musicales por alrededor de 120 millones de pesos. El 3 de octubre hicimos la presentación, la ciudadanía sanjileña tuvo la oportunidad de apreciar por los medios de comunicación que nosotros tenemos, tenemos a través del Face y a través de los medios de comunicación locales, de la presentación extraordinaria que se tuvo ese día, realmente no hemos tenido sino comentarios muy positivos en relación con eso y estamos absolutamente comprometidos con ese proyecto y en el fortalecimiento continuo del mismo. El profesor Ballestero Vázquez habló del grupo en su conformación actual y los retos para el crecimiento. Nosotros tenemos en la actualidad 60 integrantes, tenemos una capacidad para unos 80 y vamos a tener con los estudiantes de quinto y primaria de nuestras sedes la inscripción, estamos en el proceso de inscripción para tener una prebanda, de tal manera que podamos ir, estudiantes que van terminando sus estudios en el grado 11, pues ya tengan y puedan ser reemplazados con lujo de detalles por los niños de quinto y primaria que vienen haciendo escuela ahí en la institución. Por su parte, el director y coordinador de la banda sinfónica dijo que con orgullo se hizo el lanzamiento de la agrupación, que cuenta con elementos básicos para sus interpretaciones. Los instrumentos que están son tuba, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, flauta, traversa y algunos de percusión. La idea fue proyectar al colegio con una agrupación sinfónica de calidad y así mismo empatar la educación escolar con la universitaria, ya que estos niños si desean algún día estudiar música, podrán pasar prácticamente, como dicen, derecho, porque van a ir con habilidades musicales muy avanzadas. Lo único que necesitamos es que el niño quiera, porque todavía nos quedan algunos cupos, la idea, como les comento, es formar una banda prácticamente de 90 personas, entonces hasta que se acaben los cupos estamos recibiendo al estudiante que desee estar. El rector dijo que la banda de marchas también es otro plan de trabajo que poco a poco se consolidará para el año próximo.